Hernán, Hernán Banarín, ya sabéis, se han celebrado las primarias para las listas del Parlamento Vasco en Podemos-Euskadi y les ponemos de los resultados, con 1519 votos y 56,26% de ellos, pues Miren Corrochategui-Azur-Mendi será la candidata de Podemos-Euskadi a las elecciones al Parlamento Vasco el 5 de 2020. Si atendemos al resultado de las votaciones, las dos primeras personas de cada territorio histórico serán Cristina Marcazaga en Alas Valle, Gustavo Angulo el segundo, Miren Corrochategui-Azur-Mizcaya primera y yo mismo Daniel Martínez el segundo y David Soto el primer corregir para Eva Huynh la segunda. Como sabéis, yo mismo como secretario general y el equipo con el que trabajamos, hicimos una apuesta por una candidatura, la de Rosa Martínez, que no ha sido la que ha ganado estas primarias y que no ha sido representada por la dictacia de Podemos-Euskadi. Por lo tanto, tanto el equipo como yo mismo entendemos que lo lógico es dar un paso a un lado y ceder de manera natural la dirección de esta campaña y de la organización al equipo que ha apostado por Miren Corrochategui y por su candidatura y por su proyecto hasta que se celebre una nueva asamblea que nombre una dirección y que nombre una secretaria general. Esto se hará a través de una gestora a la cual me pongo en toda disposición para ayudar en lo que necesite y para sacar en las próximas semanas adelante que van a ser pedulas pero también muy importantes para el Museo Euskadi y posteriormente se celebrará la asamblea como siempre en la práctica en nuestra organización. En un grande historico de Tala Begiratuz, lehenengo Pertsona, Araban, Sextiloma Cajalizamodata, ligarrena Gustavo Angulo, Bistraian, Mireko Arzategui, Laskuroki, eta ligarrena Landre Martínez, Mineu, eta Gipuzkoan lehiringoa da Bixoto, eta ligarrena Eva Arreia. Esan duan bezala, logikoa da, buk sustentaritzan bezala apostu bat en ingenuen, Jose Martínezuen auta gaitu da, eta apostu honek ez du jaso geure militanteen babesa. Beraz, alde batera hausu bat ematea uste dugu logikoen alde da, eta kampaina honen eta geudeerak miraluz zendaretza, miren gorrotxategi dengan, akustu egin petaldeari ematea logikoa derintzogu. Beraz, gestora bat sortu egingo da, asamblada bat izan artea, ariandria eta kampaina bidatuko duena, eta behin aldeztunak basata, asamblada bat egon goda, susendaretza bat, eta idazkari nagozi bat aukeratzen. E juratuzten bat duakuko bat bizatu beharen. Adu spirituality xink eta berra da bat ukurtako, Horlaz��atua bat duusi bidak beste berlar behaving ditugu egin beharen continuidad a unos perfiles que entendíamos que habían llevado al Carriquín Podemos a un lugar central en la política vasca, que entendemos que han llevado al Carriquín Podemos a un lugar central en la política vasca, pero sí que es cierto que ese proyecto a día de hoy no ha sido refletado por la militancia de Podemos-Euskadi. Aún así no tengo más que dar las gracias a todo el equipo con el que vengo trabajando en los últimos años porque si algo estamos de trabajo hechos orgullosos y orgullosas estamos muy orgullosos y muy orgullosas del trabajo hecho porque hemos construido esta organización de la nada prácticamente con nuestras manos con la ayuda de cientos y cientos de militantes que de manera absolutamente altruista han ayudado a levantar un proyecto que empezó en 2014 y que hemos sido miembro de su dirección desde 2006 en diferentes lugares y que encima entendemos que es un proyecto arraigado en Euskadi, un proyecto que es un actor principal en la política vasca y que tiene una visión de país para Euskadi. Eso es lo que nosotros queríamos para el Carriquín Podemos y creo que en el trabajo que hemos hecho lo hemos conseguido. También hay que decir que creo que siempre hemos trabajado con la unidad de nuestra organización y que en su ámbito interno probablemente los dos últimos años que hemos tenido han sido los mejores para esta organización y que hemos sido exitosos en ese objetivo que nos cumplimos que siempre hemos creído en un Podemos abierto en un Podemos en un Podemos en el que quepa todo el mundo con nuestros aciertos y con nuestros errores obviamente. En un Podemos que se acopan a todos y sobre todo en una coalición, en el Carriquín Podemos, en un proyecto de izquierda, amplia, plural, transversal y vasca que tiene y que debe tener mucho futuro en Euskadi. Así que muchas gracias a toda la militancia que nos ha apoyado durante todo este tiempo, que ha confiado en nosotros, que ha confiado en la ciudadanía, que ha confiado mucho en nosotros en todos los procesos electorales y a la sociedad vasca en general por hacerle hueco a un proyecto tal y no solamente como es Podemos. Desearle suerte a las compañeras y compañeros que tienen ahora que sacar adelante este proyecto y sobre todo desarle suerte en esta campaña electoral y en absoluta disposición. Euskiraz, egingo, piztarnotzago, eta gero ya batera, nahi bai duz. Esa denuean besala, akosta akostu bat egin genuen, jarraintasunaren akostu bat, lehore lagoentzarkide egin, egindako lana redindikatuz, eustegenuelako, egindako, osterulako, egindako lana hona dela, eta karrikin poderoz, zentralizatera, edaman duela euskal politikan, baina egiala, oinarriet, behure militanteek ez dutela, ez dutela, ez dutela, ez dutela, ez dutela, ez dutela, ala ere, ez dutela, bakarrik eskerrak, eman berriet, eman aldiet, gurekin lan egin dutelta alde oso ari, eta esan arro gaudela egindako lanaren inguruan. Erakunde hau deude eskoekin, ere egin dugu. Egun daka, dutela, militanteekin, baita ere, ilusiasko jarri dutenak lan honetan. Euskadiun bizi eta politikagin iten duen, alderdi bat sortu egin dugu. Euskal politikan aktoren agusia den, alderdi bat sortu egin dugu. Eta hori da, dukemen ustein dugun lanak. Bet lan egin dugu baita ere, geure alderdiaren patasunaren egin guduan, eta ikustu dut horretan norten asko egin dutela, eta baita sinistu dugu Podemos ireki batean. Danak gaudzen garen Podemos batean, eta behien bat baita ere koalizio batean. Eukartekin Podemos koalizioaren. Esker, zabal, sasberzal, anitz eta euskal esker batean espazioaren. Beraz ezkerrak eman militantzia guztiari, pabezan eman digunari, baita ere gureagan konfientza jarri duten pertsonei, iditarrei, goza asko eman dizkigunak, bueno, hain bat, hautezkundetan, eta euskal dizarte osoari. Sortea eman tatozen lagunei, eta mea dizpozizio osoa, 전zera eman Cloudela guztiaren spectacular. Akuолько. Haustera eman garantamentos oien atuatu errak wirklich, daak bat 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 bat, Gertxind Koak, GWindatziak thingatzen mug bere-gatu behaliz egiten slowzi, daak bat 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 tretали matatu. A�� makes Kurtzak ere eta gatzen laguntzor renda lan再bat bat 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 estoa seaen gger. Gertzien garen buzak uhal Bai goplzenzen garraien? Yo estoy seguro de que la militancia estará a la actúa como lo ha estado siempre y tiene muy claro que el proyecto está por encima de ciertas divisiones y que trabajará por la campaña electoral más que nunca y mejor que nunca. Y luego cuando llegue el momento de tomar decisiones internas con los procesos democráticos de los que nos hemos votado, sea ese el momento del debate, pero ese no es el momento de él. ¿La gestora cómo se va a formar? ¿Va a entrar a todo el mundo de la campaña de la candidatura de la candidatura? Bueno, eso no, pero para después la militancia ya va a estar. Pero vamos, pero en cuanto a partir de ahora la dirección que podemos sustituir, ¿queda un poco en manos del sector de los rechazos y de esa candidatura? Bueno, entiendo que se conforman los grupos, que se conforme esa gestora y esa dirección de campaña que refleje los resultados de las primarias y que dé el control a quien ha apostado por un proyecto y hagan las primarias para ese proyecto, ¿no? Entonces, sí, creo que sin saber todavía quién va a componer ese órgano, creo que sea las personas que hayan apostado por esa opción contra el que se desvane. ¿Pero es la gestora para la campaña, solo para la campaña o sea para la de la dirección? Bueno, en este momento es lo mismo, ¿no? La dirección de campaña y la dirección de la organización es lo mismo, pero será la empatada también, pero va a entrar la asamblea para, es decir, la próxima dirección, gracias, pero sí, 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 sí.